Esta es la noticia de hoy. Las atenciones en consulta externa de los hospitales públicos se mantuvieron paralizadas este día, debido a que médicos se mantienen en asambleas informativas a la espera de una respuesta favorable de las autoridades de gobierno ante sus exigencias. La asamblea informativa es a nivel nacional, en este momento se paran todas las consultas externas de todas las especialidades, de las 16 especialidades diferentes en el hospital-escuela universitario. Lo que pasa es que no se está pidiendo ningún aumento salarial, se está pidiendo que se pague lo que ha deudado desde el 2012 hasta el 2017. No son aumentos, lo que pasa es que el gobierno quiere arreglar con un 4.5% de arreglo del 23% de la totalidad de la deuda. Entonces, que eso representa el pago únicamente para ciertos médicos del 2012, quedando todo lo que es 2013 para arriba todavía pendiente de negociación. Esta medida continuará hasta que las autoridades accedan a una postura cerca de la que piden los galenos, ya que exigen al menos el 23% de la deuda y las autoridades solo reconocen el 4.5%. Pero sobre todo lo que nosotros queremos es que ellos entiendan que el gremio médico ha sido respetuoso de la ley y que ellos respeten la ley que nos rige y que no ignoren que nosotros estamos basados en esa ley. Eso es nada más lo que estamos haciendo. Y las medidas obviamente van a incrementarse en la medida que ellos no quieran reconocer eso. Nosotros no queremos afectar a la población y después vamos a buscar los mecanismos por los que resarcimos esta falta de atención a la población. Esta situación provocó que las autoridades del principal centro asistencial del país tomarán disposiciones para programar las citas que ya se habían programado para el día de hoy y que se vieron interferidas. Es así por ejemplo que aquellos pacientes que tenían citas programadas para esta fecha y que probablemente llegaban descompensados por una condición de salud bastante crítica fueron derivados a los diferentes servicios de emergencia para que ahí fuesen atendidos ya que las emergencias están trabajando con completa normalidad. Otro detalle es que si uno de estos pacientes necesita de algún medicamento y con ello la extensión de una receta médica también se estaban haciendo estas facilidades desde el punto de vista administrativo para que ellos puedan retirar el medicamento de cualquiera de las farmacias de este centro asistencial. Parlamentarios exponen que esto que hoy afecta a los pacientes es consecuencia de la reducción de presupuesto para el sector salud. Vimos que se redujo en 657 millones para el 2017. Eso lo vamos a ver repercutido ahora en el pago de salarios. ¿Eso significa menos médicos, menos enfermeras, menos trabajadores en el área de la salud? Menos atención. O sea, las leyes que se están aplicando son medidas neoliberales que están reduciendo el gasto público y eso, pues a consecuencia de eso, hoy tenemos un paro de los médicos. No se les ha hecho el reajuste salarial a los odontólogos en el que se aprobó, recién se aprobó el reajuste salarial para los odontólogos en el 2017 de octubre y vamos a obtener el primer reajuste y no se ha hecho. Los galenos exponen que las asambleas continuarán y será donde se tomará las decisiones a seguir, ya que se cuenta con el apoyo también de los médicos en servicio social, mientras que la postura de las autoridades de gobierno aún no ha cambiado. Esta fue la noticia de hoy.